¿El cheque de estímulo está sujeto a impuestos? Cada día usted escuchará los consejos y tips tributarios con Carlos Ramírez. Únase a este viaje de conocimientos y aprendizaje diario. No. El IRS ha confirmado que los cheques de estímulo no se tratan como ingresos. Y los contribuyentes no tienen que pagar impuestos sobre esta cantidad. Además, no afecta los ingresos cuando alguien solicita asistencia del gobierno federal. ¿El estímulo del desempleo de 600 dólares está sujeto a impuestos? Sí. Los pagos del seguro de desempleo de 600 dólares se consideran ingresos sujetos a impuestos. Y, por lo tanto, deben incluirse en la declaración de sus impuestos. Si ha recibido pagos durante las 14 semanas completas, esto equivalió a 8,400 dólares en ingresos imponibles. Además de otro beneficio estatal, por ejemplo, el desempleo que pueda haber recibido por parte del Estado. ¿Cómo afectará el pago de estímulo del año pasado cuando usted debía impuestos de este año? Si recibió un pago el año pasado, no reducirá su reembolso de su declaración de impuestos, ni aumentará lo que debe cuando presente su declaración de impuestos para el año 2020 a partir de este mes de febrero. No olvide, todos los días va a recibir sus tips tributarios. Que tenga un excelente día. Cada día usted escuchará los consejos y tips tributarios con Carlos Ramírez. Únase a este viaje de conocimientos y aprendizaje diario.